Hola chicos que tal como estáis bienvenidos un día más al canal estamos hoy en un nuevo capítulo de Legacy de los sims 4 y bueno si os acordáis en el capítulo anterior pues se nos murió el día una pena todavía es como un poco raro la verdad jugar y que ya no está aquí pero bueno que le vamos a hacer esto es así y no nos queda de otra y bueno se supone que estaban todos durmiendo pero acabó de entrar al juego y están todos aquí despiertos vale o sea a ver iría pues la verdad que la energía la tiene completa Rubén necesita dormir también así que vamos a mandarle a dormir todavía como veis pues siguen tristes por la muerte de Elia salvo Kim que está a su rollo y a ver Jota bueno vamos a mandarle a que termine de dormir aunque sé que le queda nada prácticamente nada vamos a mandar a iría a comer algo ya que está o vamos a mandarla a que se dé una ducha mejor a ver si se le puede pasar un poco quiere pasar a estar contenta bueno eso creo que parece ser un poquito complicado porque esto te va a durar bastante pero bueno qué le vamos a hacer si os acordáis pues había puesto aquí esto de iría vale así que bueno vamos a ir colocándolas pues a medida que vayan pasando las generaciones de todas formas tenía pensado eh crearles como una especie de sótano o alguna zona vale como no esto está encendido alguna zona especial por decirlo de algún modo y colocar pues todas las las urnitas estas ahí en fin bueno vamos a aprovechar y vamos a ver vamos a mandarla a que limpie esto y vamos a mandarla a a tomar algo y ahora si le baja mucho la energía pues volvemos de nuevo a llevarla a dormir Jota me da una pena increíble lo digo de verdad me da una pena increíble es que aquí la única que está durmiendo bien es Kim pero bueno que le vamos a hacer no podemos hacer más así que ay dios que rabia de verdad mirad ve que no puedo yo no puedo grabar así todos deprimidos y llorando es que me da mucha pena me da mucha pena mira venga a ver termina de los cereales vale límpiame el plato por favor ven aquí no yo apague la música pero me la han vuelto encender o es cosa mía os juro que estoy escuchando como música en alguna parte a lo mejor lo estoy flipando pero ah no la tele vale es la tele que está encendida nada vamos a apagarla vale que vaya un momento al baño y pues vamos a mandarla aquí de nuevo vamos a mandar la que se desahogue llorando a ver si así pues esto se le va un poco más rápido se nos hace un poquito más ameno y vamos a mandarla ya que estamos también a que duerma un poco más porque las clases no las tiene hasta las 8 de la mañana así que vamos a mandarla ya a dormir vale es hot ahora el que se nos ha despertado así que bueno se va a comer obviamente el pobre está muerto de hambre vamos a esperar que llegue esto de aquí hay que limpiarlo vamos a ver ellos como están la energía la tienes a tope ya así que vamos a mandarte a que limpies esto y luego te vas a dar una ducha vamos a mandar a jota que coma bueno a ver si me da tiempo lo que jota come que ella limpia y se duche si no pues tendremos que esperar limpieza estimulante y buenas sensaciones vale ay dios mio bueno como veis aquí ya parece que tenemos bastantes digamos dinero para poder crear lo que sería la tienda así que voy a darles un día más si hoy trabajan los dos vamos a darles un día más y así pues pues nada eso podemos hacer lo que queríamos hacer de la tienda que todavía no sé de que seguramente sea pastelería vale algo sencillo que trae el juego para tener la nueva habilidad vamos a reemplazar que más da donde se va jota vale se va a ir está muy triste el pobre hombre yo no sé qué hacer con él dar patada vamos a ver si así pues no sé se nos desquita un poquito eh vale ya sigue dormida rubén pues tiene hambre y la higiene la tiene hambre un poco baja a qué hora entras tú a trabajar a las 10 vale todavía te queda tiempo vale vamos a ir un poco más rápido porque es que si no a ver qué podemos hacer con el pobre jota vamos a mandarle aquí a regar las plantas regar con lágrimas en serio ay dios pobrecito pobre hombre que es de en serio ay dios no 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 rega tranquilo anda para para no para para no pobrecito joder que que pena en serio de verdad vamos a ver ya tenemos a la nena despierta que vas a hacer llorar la perdida de lía ay dios pero es que así yo no puedo así yo no puedo jugar El otro también Dios mío No, creo que los voy a quitar de en medio de la casa también Yo a lo mejor he sido un poco bruta Uy, se nos ha estropeado la nevera A ver si puedo separarla, por favor Vale, ya, ya Es que no puedo Cuando me está fallecido Nada de rabia Joder A ver tú, que tu hija está llorando Y tú estás ahí como Como si nada, ven aquí Vale Vale Venga, a ver Un poquito a poco, venga Vale, a ver A este hombre lo tenemos todavía arreglándonos la nevera Que yo espero que no tarde mucho Vamos a ver Ahí como está a punto ya Vale Se supone que ya Bueno, vamos a mandar la que coma Que se sirva una ración Después de eso que se dé una ducha Todavía tenemos que mirar el mapa este que nos salía aquí Pero bueno Vale, tenemos a Iria aquí Bueno, el otro Dios mío La que nos espera Dios mío la que nos espera Iria Es todo Kim ¿Qué te toca, hija? Bueno, más o menos Vamos a ver Vale, lo que no sé ahora Porque me sale En inglés Porque había quitado el mod De De Lo diré De GoToSchool Y lo había vuelto a instalar Pero no sé por qué me sale en inglés Vamos a ver De todas formas Acompañarles Acompañarla Como más o menos Pues Aún estando en inglés Se puede saber perfectamente Qué es lo que te están pidiendo Así que La verdad no tengo ni idea Por qué me sale en inglés La verdad Es que lo instalé exactamente igual Que la última vez No sé por qué Pero bueno Si eso pues ya Ya lo miraré Y ya Pues lo cambiaré Había decidido quitarlo Porque no le estaba dando Mucho uso Y decidí volver a instalarlo Para Poder hacer así algo Con Iria Vale, no No sale en español Salvo eso Que no salía en inglés Vale Lo primero que Le piden Que haga Bueno Como veis El colegio Esta vez no es uno mío Vale Es de Es de Ser Wu El creador del mod Aquí lo puedes ver La verdad Que el colegio A él le quedó genial Tiene tres plantas La última Digamos que Es como una zonita Así de descanso Que tiene en nevera Abajo Pues tiene aquí Los baños Tiene aquí Los ordenadores Tiene estas mesas De Química Era creo De ciencias O no me acuerdo Como se llamaban Las mesitas Aquí para dibujar Y aquí otros Ordenadores Así que vamos a mandar A Iri a Kim Ya que le han dicho Que venga a dibujar Vamos a mandarle A dibujar formas A ver si Le subimos Esa Esa habilidad Mira las nubes Con Kim Vamos a guardar Este Y Que se Esto Charlar con alguien Vale Te lo vamos a guardar Porque puedes hacerlo aquí Y se nos ha quedado Este niño aquí Parado Ahí se nos ha quedado El pobre Vale Como veis aquí hay un violín Debería quizás De haber más violines Por aquí Bueno Solo hay uno No pasa nada Vale Hemos adquirido La habilidad De creatividad Vale Con ella nunca hemos dibujado Porque no tenemos Ninguna Mesita de estas Aquí con ella Así que Pues Que al menos No sé Que lo intento hacer En el colegio A ver como Como nos va esto Así que bueno Vale La siguiente sería Tocar el violín Vamos a al menos A dejar que termine el dibujo Porque empezar a hacerlo así Sin Sin nada Pues como que no Así que vamos a empezar A que O sea Esperar A que nos termine de dibujar Y vamos a cotillar Que hace el resto Vale Está dibujando esta niña Lo mismo que nosotros Él está Una casa O no sé Algo raro Algo parecido También Este pues no No se le ve todavía Dos coches Pueden ser Si parece que son dos coches Vale Aquí está igual Y este está dibujando Como un tractor Creo ¿No? Si Me encanta O sea Es meten carabatos Ahí por todas partes Y le salen unos dibujos ¿Ya lo terminaste? Vale Vamos a colocarlo En el inventario Y vamos a venir entonces A tocar el violín Lo va a tocar fatal Como siempre Como siempre Que se empiece a tocar Un instrumento Lo va a tocar fatal Vais a ver Veréis Vais Esta Esta ya pone Que la de Me acabo de dar cuenta De que aquí Se le va Se le ha ido Lo de la tristeza No sé por qué Pero se le ha ido Ya ves Inseguridad musical Es difícil mejorar Todas las habilidades musicales Si cada vez que tocas Todos los que te rodean Se irritan Vale Ya hija No Quieta Ya Esto no es lo tuyo Definitivamente Vamos a Irnos a Algún ordenador Que no hay Ningún ordenador Que están todos Usados Por lo que estoy viendo Así que a ver Vamos a ver Si dándole a uno Alguno de los chiquillos Se nos larga Vale Si Se nos larga Venga Me toca a mi Vale Vamos allá Vale Ahí la tenemos Bueno pues Practicando Mecanografía Tiene hambre Así que ahora En un ratín Cuando terminemos De practicar Vamos a irnos A A ver Y si yo puedo jugar En las barras paralelas Y practicar Mecanografía En un ordenador Ok Vale ¿Qué es lo siguiente Que nos va a pedir? Yo me supongo Que es exactamente Venirnos aquí arriba A experimentar Vamos a Experimentar Aquí A ver A ver Vamos a cerrarle Este Vamos a venir A experimentar Y tras experimentar Vamos a mandarle A tomar Algo Vale Ya casi es el cumpleaños De Kim ¿Cómo que ya casi es el cumpleaños De Kim? Si ahí me salía Antes que Le faltaba Para cumplir años Aún What? O sea Ahora de repente Oh Espérate Porque yo estoy perdida Vale No Al que le queda más tiempo Es a Rubén Bueno No sé si Cumplirlos al mismo tiempo O cómo hacerlo Vamos a hacer mucha gracia Que La pobre Kim Sea mayor Que en realidad Deberían de tener La mismada Porque Más o menos Crecieron al mismo tiempo Creo Pero bueno Que le vamos a hacer Vale La verdad que esta mesa Me encanta O sea Es que es una pasada Está genial Vale Hemos adquirido La habilidad De inteligencia Así que vamos a ver Si no le da por quemar Nada a la pobre O liarla aquí De alguna forma Vale Lo siguiente que quiere hacer Es relacionarse Y es lo que está Haciendo Por lo que veo De todas formas Vamos a ir un momento arriba Vamos a Mandarla aquí A que compre un Tentempié Que se compre un Sandwich Pobre niña Necesita comer Porque si no Mal vamos Hito completado Vale Ha conseguido ¡Hala! No me lo puedo creer ¿En serio? Pero como que Hito completado Bueno pues nada Hemos conseguido Un hito Por lo que estoy viendo Vale A ver ¿Dónde está? Vale Ahí A baja Ahora a hablar Vale Perfecto No pasa nada Vamos a hablar Con él mismo A ver Hola Llamar cosas feas No A ver Hablar de animal Favorito Contar historia Increíble Vamos a irnos A amistosa Hablar de intereses Bromear Vale Parece que no se lleva Muy así Vamos a ir Stitch Amistosa Hablar de juguetes Vamos a ver Si así consiguen Llevarse un poquito mejor A ver Un poquito más rápido Vale Bueno Parece que sí Que va entrando Mandar a Freire Y a Macornio What ¿Por qué? No puedo creérmelo Increíble Vamos a hablar con este Que se nos acaba de hacer A ver Presentación amistosa Bueno Yo sigo hablando con él Así que Vamos a ver Preséntate A ver si logramos Hacer las 20 iteraciones Sin que te nos mola De hambre Claro Porque vamos A ver Presentación amistosa A ver Donde se va a poner Vale Está detrás de ti Pero Tranquila Tampoco pasa nada Ahora Hablar de intereses Hablar de animal favorito Vamos a darle Más opciones Amistosa Hablar de cosas de clase Parece que bueno Va teniendo amigos Se va llevando bien Así que Genial Vale Ya tenemos aquí A cuatro No tiene amiga Niña No Me alié aquí Ay Dios En serio Es que la atrañé un montón ¿Pero este qué le pasa? Sí A ver Hablar de intereses No hay ninguna niña Por aquí No hay ninguna Pero porque todos son niños Alguien me lo puede explicar Porque todos son niños Antes había una niña aquí Estaba sentada con nosotras Al lado Aquí está Bueno pero está ocupada Tampoco vamos a molestarle A la pobre No es cuestión Vale a ver Más opciones Amistosa No vamos a darle A graciosa Vamos a darle A hacer una imitación Wow Incordiar con maldad Venga va Vale nos vamos en una hora No vamos a poder conseguirlo del todo Por lo que estoy viendo Porque nada Ah que molesta Que molesta Pues ahora te fastidias Por listo ¿Qué te pasa a ti? Venga ya No si Disculpe No pienso disculparme Paso A ver Citar a personajes de dibujos Amistosa Entusiasmarse por dulces No lo sé Más opciones Amistosa Conocer mejor ¿Qué más? Yo que sé Amistosa Intentar charlar No nos va a dar tiempo De hacer todas Ya lo sé Vale Santiago Freaky Nada No nos va a dar tiempo Nos hemos quedado ahí Ahí Nos hemos quedado ahí Como A dos interacciones Nada más Pero bueno No pasa nada Vale Hemos conseguido Pues un día de vacaciones Así que nada Vamos a irnos otra vez A casa Y vamos a ver Si ya han llegado Nuestros padres O no A ver si pues Han conseguido ya Suficiente dinero Para poder crear Una pequeña tienda Que va a ser pequeñita Al principio Yo ya lo sé Pero bueno La iremos mejorando Un poquito a poco Y así lo dejamos Como un negocio familiar Vale Están aquí ¿Por qué están aquí? Ellos salen más tarde Nunca voy a entender esto Me pasa un montón Con los sims Y nunca lo voy a entender O sea Él se supone Que sale a las 7 Y ella se supone Que sale a las 7 Pero no están Vale Y aún así Me vienen Y me ganan dinero Igualmente Pues vale Genial Vamos a ver Es viernes Vamos a mandarla A ella un segundín Aquí a usar Y este ya está Otra vez llorándole A A A A esta mujer Jota Que hace Yo no puedo así En serio Yo así no puedo A ver Vamos a mandarla A ella al baño Kim Te toca Intenta animar Alerar el día Eh No sé A ver Romántica Estrechar entre los brazos ¿Qué quieres hacer? Ser graciosa con Juan Ayudar a Iria Con los deberes Vale Pues ahora te pones A ayudarla Bueno no Después Vamos a guardártelo Vale Venga Ahí ya está Vale Eh ¿Qué hago yo? Es que ya no quiero tener a O sea No es que no quiera Es que Ya me da palo Tenerla aquí en medio De la casa Si cada vez que van a pasar por aquí Me van a echar todos a llorar De verdad De verdad De verdad Vamos a ver Eh Vamos a mandarte a ti A que te comas esto Jota Si no te importa Puedes fregarme el suelo Y Comer 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 Ahí Te vas a servir una ración Vale Perfecto Y ¿Y Kim qué haces? Yo te he mandado a hacer algo Así que vayas al baño ¿Por qué te sientes ahí? ¡Hazme caso! Venga Vale Bueno chicos Eh Voy a dejar el capítulo aquí ¿Vale? Eh En el siguiente ya pues Iremos Eh Buscando el terreno Para poder hacer la tienda Que queremos montar Y Pues Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Espero que le des like Que lo compartáis Eh Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!